El periodista canadiense Arnold Ogos nos ofrece un análisis sobre las mentiras que sostienen desde Washington sobre torturas y desapariciones en Cuba. El 21 de julio, la prensa y las autoridades cubanas expusieron por completo las mentiras sobre la tortura y los desaparecidos. Ahora bien, la administración Biden está apoyando la disinformación sobre la tortura y los desaparecidos. El 21 de julio, en un hilo de tweets de Julie Chun, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, y escribió sobre Rosa María Payá, la anexionista, con fotos de ambas, y cito, Rosa María Payá y Otron conversamos sobre este momento inédito para el pueblo cubano y la urgencia de tomar acción y hacer rendir cuentas. Payá citó a Michelle Bachelet, alto comisario de la ONU para los Derechos Humanos, sobre, cito, gente desaparecida. Judy Chun escribió, como ordenó Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a autoridades cubanas que orquestaron estas violaciones de derechos humanos. Mira, el mismo día, el 21 de julio, Fox News presentó un programa especial desde el restaurante Versailles en Miami. En el set de Fox, hubo imágenes de fuera, frente del restaurante, una manifestación en Miami y cito, gente cubierta de sangre teatral, almorzado, esplazado. ¿Quién apareció en el set de Fox en Miami junto con Marco Rubio, solo unas horas después de su reunión con el Departamento de Estado? Rosa María Payá, la campeona de la mentira, conoce su propio país. ¿La administración Biden está picada? Bueno, pueden sacar sus propias conclusiones. Arnaud Argos, Montreal, Canadá, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Arnaud Argos, Montreal, Canadá, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.